Sujetos no identificados atacaron el domicilio del periodista Manuel Bravo. Los hechos ocurrieron esta madrugada en San Lorenzo, Cacaotepec, ETLA. El portón de la vivienda presenta estragos del incendio provocado y que por fortuna no causó víctimas que lamentar. El hecho preocupa al periodista que exigió a la Fiscalía de Justicia investigar quién o quiénes son los responsables de la agresión. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.